¿Qué tal? Esta semana quedó comprobado que todo lo que toca Vicky Ávila y el pasquin de semana se vuelve asqueroso e indolente. Juan Diego Alvira es el ejemplo más claro. ¿Ustedes recuerdan a la colombiana que tenía cáncer terminal en Estados Unidos y que pidió la visa humanitaria para que su familia la acompañara en sus últimos días? Pues... Hola, Gloria. Hola, Juan Diego. Oye, ¿está confirmado entonces la triste noticia? Sí, 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 señor. ¿Qué pasó? Sí, señor. No, dejó de respirar. ¿Y cómo fue eso? ¿Usted estaba ahí con ella? Sí, ella dejó de respirar. De verdad, qué pesa ella este tipo. Alvira le demostró al país que en esa revista no conocen de la empatía y el respeto por el dolor ajeno. ¡Qué miserables! Estados Unidos no le renovó la visa al exalcalde más romántico que tiene Colombia. Correcto. A Alex Char, pero también a su papá Fuad Char. Ante la negativa de los gringos de no renovarles este documento, pues... ¿Qué supone uno? ¿Será que el efecto Merlano y las investigaciones que avanzan en su contra ya están teniendo efectos en el país del tío Sam? En fin, seguramente esto es algo que puede solucionar fácilmente el Junior o el Carnaval de Barranquilla. Ya ustedes saben que a la gente pues se le olvida todo y vuelve a votar por los mismos de siempre en esa ciudad, ¿no? Eso, rico. Pero yo sí quiero decir una cosa. Para extraditar a alguien no se necesita visa, ¿no? Digo... ¡Atención! ¿Es peor Pablo Escobar o Enrique Gómez? Ufff... Esa fue la pregunta con la que realizó una encuesta el senador del Pacto Histórico, Roy Barreras. Esto se hizo en respuesta a una publicación del fachito del Partido de Salvación Nacional. ¿Quién le hace más daño a Colombia? 1. LLN. 2. Las FARC. 3. Primera línea. 4. Pacto Histórico. 5. No se sabe cuál es peor. Ahora, por 70 mil millones de pesos. ¿Quién le ha hecho más daño a Colombia? 1. Laureano Gómez. 2. Carlos Castaño. 3. Pablo Escobar. 4. Enrique Gómez. 5. Nadie sabe quién es Enrique Gómez. Estoy entre la 4 y la 5. Más que ya medio ansiedad y todo. Mejor me voy a fumar vareta. ¿Qué creen? No, mentiras, mentiras. Pero si quieren no son mentiras. En serio, pensaba que la respuesta era Laureano Gómez, pero es que su nieto ya lo superó con creces. A lo bien. Es oficial. Sergio Tillo Fajardo y Papita Salada Robledo van juntos para las elecciones regionales. Dignidad y compromiso son el nuevo partido político del verdadero cambio que necesita Colombia y que fundaremos en febrero 18 de 2023. Porque no hay dos opciones en política en el país, sino tres. Con dignidad y compromiso promoveremos la más amplia unidad capaz de sacar el país adelante. A ver, a ver, a ver. En serio, ¿esa es la foto de personas que con emoción van a fundar un nuevo partido político? No, de puta. Tiene más ánimo un velorio. Esperen, esperen. En serio, quiero que por favor analicemos esa fotografía y los rostros de los personajes que la componen. A ver, a ver. Observen esto. En un futuro muy cercano, la tecnología demostrará que en lo más profundo de sus almas, nadie, ninguno de ellos estaba convencido de que son algún tipo de cambio. Es más, cada uno de los que está ahí tiene claro en su mente que no va para ningún lado con ese nuevo embeleco. Ay, perdón, perdón. Es que vi por mucho tiempo esa foto y me dio sueño, me quedé dormido. Amigos, mi nombre es el nuevo partido político de Fajardo y Robledo. ¿Qué? Ah, sí. Los personajes que han abandonado el país en los peores momentos, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Mís mamertos, hermosos y apapachables. Este 14 de febrero, nuestra queridísima oposición inteligente no celebrará a San Valen. Valen Valentín. Feliz día de San Valen. Valen Valentín. San Valen Valentín. ¿Y por qué no celebrarán esta linda fecha, mi igualicito feliz que quiere ser un saltarín? Pues, lastimosamente, en vez de eso, saldrán a las calles para manifestarse en contra de las diferentes reformas que ha venido planteando el gobierno del mamertazo de Gustavo Petro. Reformas que, por cierto, aún ni se conocen y que además tendrán su respectiva discusión en el Congreso de la República. Pero, ustedes saben, ellos son así. ¡Oh, qué montón de idiotas! Y pues, ustedes se estarán preguntando en este mismo momento. Wally, ¿será que en estas nuevas movilizaciones del uribismo volveremos a ver imágenes como estas? A un comunista, con un comunista no hay que pelear. Tiro a la mula y pa'l río. Hoy les decimos sobre la reforma al salchichón. No a la reforma del salchichón. Cero a la reforma del salchichón. Cero reforma del salchichón. Estén muy pendientes porque hay que estar muy enterados. El salchichón tiene una particularidad y es que nadie quiere saber cómo lo hace. Vamos a contarles qué es lo que trae el embutido del salchichón. Seguramente sí, y peores, se los aseguro. Pero claramente la gente que se desinforma con Luis Carlos Vélez, Salud Hernández, Darcy Quinn, Vicky Ávila y el Pasquín de Semana han venido inventando todo tipo de motivos que no tienen sustento para salir a armar el mierdero. Es más, habrán invitados de lujo, según dio a conocer el representante de la cámara, Miguel Polopolo. Ya hablé con el valiente y perseguido político Andrés Escobar y se unirá al gran paro nacional 14 y 15 de febrero. Bueno, esto solo deja ver que definitivamente habrá paro armado. Qué peligro. En fin, sigamos. El urinista César Augusto Londoño refleja a perfección la estupidez y la ignorancia de miles de personas que hacen parte de este insulso e iletrado sector de la sociedad. Escuchen esto. El ministro de Justicia no quiere cárceles para los bandidos. El ministro de Hacienda no quiere los empresarios. El gobierno no quiere aceptar la realidad. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. A ver, a ver, a ver, a ver, César Augusto. ¿Será que nos va a tocar llamar a Reneguita otra vez? Primero, la reforma a la salud con la que se busca que las EPS por fin se comprometan con un buen servicio a la ciudadanía es algo más que necesario. ¿O es que a usted le parece justo que personas de cualquier edad, pero aún más, abuelitos de 60, 70 o más años, tengan que rogar por una cita médica, hacer interminables filas para adquirir medicamentos o esperar en los pasillos de deteriorados hospitales para ser atendidos? No creo que le importe, seguramente sus comodidades no le permiten pensar en este tipo de situaciones que a diario tienen que padecer millones de colombianos. En cuanto a la ministra de Minas, ay Dios, Irene Vélez sí que ha dado bastante de qué hablar, además no se ayuda. Un día dice una cosa y al otro algo totalmente distinto. Parece la chimoltrufia, ¿no? ¿Para qué te digo que no sientes? No hay duda de que Irene Vélez es el talón de Aquiles de este gobierno. Sin embargo, la gente votó por una transición energética para dejar de lado lo que está afectando al planeta y promover la riqueza natural de Colombia. Y que la ministra de Agricultura no quiera a los que tienen tierras, no quiera a los despojadores y a quienes han acumulado terrenos de manera ilegal. Como a Uribe, por ejemplo, a quien le tocó devolver un baldío de la nación que se encontraba en el ubérrimo hace algunos meses. Y que el ministro de Defensa no quiera a los militares, o sea, ¿qué es lo que le duele a César Augusto? Lear de que a cargo de esa entidad no esté un asesino de niños o un tipo encargado de promover con directrices los falsos positivos. Y en cuanto a las demás estupideces, ¿qué dijo? ¿A lo bien quiere que le llame a Iguita? Ahora bien, y ya para ir finalizando, el mismo presidente Gustavo Petro está convocando a la ciudadanía para salir a defender las reformas en las diferentes plazas públicas del país. ¿La embarrada? Pues que Petro está convocando a la gente el mismo día del paro uribista, pero ¿qué les pasa? Y entonces, ¿vamos a jugar a ver qué sector de la sociedad saca más gente ese día? No joda. Y claro, esto sin tener en cuenta que las marchas de la oposición y la última a favor de Petro han sido un completo fracaso. Pero bueno, como este canal es todo amor y desde este espacio solo brota cariño, les propongo una cosa. Ya que ambas manifestaciones tendrán lugar en el día de San Valen, Valen Valentín, ¿por qué no hablamos más bien de una besatón al final de la jornada? No, pues digo, el amor todo lo puede, ¿no? En conclusión, mis buenos muchachos, ambas propuestas, ambas propuestas son una completa estupidez. Las reformas tienen que ser discutidas con gremios de cada sector, con empresarios y con la ciudadanía que, gustenos o no, está representada en el Congreso de la República. Pero eso sí les quiero decir una cosa, si los ricos son los que hoy están marchando en Colombia es porque algo distinto se está haciendo. Nada más por decir. Apoyen, apóyen la besatón. Para terminar, en nuestra sección, la oposición inteligente. Uribe tiene corazoncito mamer. En su afán de crear caos y destrucción, la oposición más penosa del mundo está difundiendo un mensaje de WhatsApp en el que advierten y solicitan una serie de medidas para lo que se viene el próximo 14 de febrero. Medidas que al parecer solo podrán cumplir los más ricos de este país. El chat fue publicado por Lina García e Ilesa del partido Alianza Verde de la localidad de Usaquén, en Bogotá. No se los voy a leer yo, leanlo ustedes mismos. Definitivamente es un error el mensaje de pánico que intenta desatar la derecha con su llamado a paro para el 14 de febrero. A través de WhatsApp están poniendo en alerta a la ciudadanía como si se prepararan para la guerra y luego vendrán los falsos atentados. Ojo con el 14. Ahora sí entienden por qué son la oposición más idiota del mundo. En fin, esperamos con ansias la nueva temporada de... ¡Atención! Se están metiendo en el conjunto al lado, ¿no? De verdad están re locos, papi, re locos. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿saldrás a marchar por alguna de las dos causas, la uribista o la petrista? ¿O vas a celebrar San Valentín en paz? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.